como están soy checo mariscal y les doy la bienvenida a esta prueba de manejo en la que les tengo al coche más futurista lujoso y tecnológico que me ha tocado es nada más y nada menos que el mismísimo mercedes benz eqs platiquemos del diseño exterior de este mercedes benz eqs que en mi opinión es espectacular pongan en los comentarios a ustedes les gusta aquí tenemos el black panel que es característica de los modelos eq de mercedes como pueden ver tenemos una constelación de estrellas rodeando al logo de mercedes que aquí dentro tiene sensores acá está una de las cámaras para el sistema y como pueden ver todo está enfocado a la aerodinámica no tenemos ninguna abertura ya que estamos hablando de que es un vehículo eléctrico y no lo necesita se ve la verdad muy muy bien es un diseño de líneas fluidas y trazo firme tenemos unos rines de 21 pulgadas con detalles en color negro un poco cerrados porque no necesitamos la ventilación para los frenos ya que estamos hablando de un vehículo eléctrico esta parte de aquí es muy curiosa ya que no podemos abrir el cofre bueno si se puede si le metes una herramienta especial y demás pero está hecho para que el usuario no abra el cofre no tenemos nada que hacer con el motor esto está hecho para que lo hagan solamente en el servicio para que le cambien los líquidos y demás pero para eso tenemos esto que es para el depósito de limpia para brisas se abre ahí se le echa el líquido de limpia para brisas y listo tenemos aquí un logo de y que es que está increíble se ve muy muy bien cheque nada más los vidrios y aquí se ve hasta la bocinita del sistema de audio burmester son unas puertas sin marco o frameless como le dicen en inglés que se ven muy muy bien tiene una apariencia entre sedán y coupé por eso les voy a enseñar la parte trasera ya que al abrir la cajuela nos damos cuenta de que no es una cajuela convencional es un liftback y eso nos ayuda a tener muy buen espacio para colocar maletas y objetos de gran tamaño es eléctrica y cheque nada más la parte trasera estamos hablando de que este es el tope de gama el eqs 580 que es el que tiene el hyperscreen y que ya les estaré platicando y nos otorga una potencia de más de 500 caballos ya les contaré también en la parte de manejo y chequen cómo tenemos unas manijas enrasadas que al abrir los seguros salen para poder abrir la puerta y de aquí los voy a invitar a que conozcan junto conmigo el maravilloso interior vean nada más esto yo creo que este es uno de los interiores más lujosos y sobre todo más tecnológicos que pues que he probado a lo largo de la carrera que tengo en el tema automotriz tenemos aquí tres pantallas esto se llama hyperscreen y lo tenemos de serie en este eqs que es el 580 que es el tope de gama hay otra versión que es el 450 y ahí podemos tenerlo como opción solamente tenemos una pantalla en medio de muy buen tamaño pero aquí tenemos en total 54 pulgadas en esta pues en este panel que es de más o menos un metro tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas aquí otra de 12.3 pulgadas acá y otra de 17 y cacho ya podrán ver ustedes en pantalla las cifras correctas pero díganme si no se ve espectacular todo este interior es un espectáculo toda esta superficie de las pantallas está cubierta por gorilla glass que eso hace que sean difíciles de rayar y de romper la verdad están espectaculares yo estoy encantado con el hyperscreen pero aquí tenemos una consola para guardar muy buenos objetos aquí tengo el estuche de mis lentes un celular también tenemos un cargador de inducción que está en esta parte del fondo es muy muy cómodo todo y chequen como esto nos da espacio pero tenemos unos portavasos que se esconden nada más hay que presionarlos y aparecen para poder colocar aquí tus bebidas favoritas obviamente no alcohólicas ya saben que el alcohol y el volante no se llevan pero bueno también tenemos aquí una consolita en donde podemos encender el vehículo con este botón podemos cambiar los modos de manejo en esta parte que dice dynamic todo es sensible al tacto aquí podemos subir y bajar el volumen del sistema de sonido y tenemos las cámaras 360 que ahorita no se ven porque mi querido lazaro tiene abierta la puerta pero se ve espectacular me impresiona la nitidez y los colores que tenemos en cada una de las pantallas aquí tenemos también este sensor dactilar para que se acuerde de tus preferencias aquí lo podemos apagar y demás tenemos acá otra consola en donde guardé el papel del cuando nos entregaron el coche pero tiene también muy muy buen tamaño los materiales me tienen encantado de este esta como madera se siente deliciosa y todavía en esta parte de abajo podemos guardar más objetos hay un espacio que es muy muy grande me encanta la iluminación ambiental que tiene diferentes colores ya les enseñaré en breve como los podemos cambiar y demás pero todo es muy cómodo los asientos el volante la verdad es que la posición de manejo es perfecta me siento en un interior de un vehículo a todo lujo y como les digo yo creo que si es el más tecnológico que pues que he visto bueno aquí tenemos el color de las luces ambientales que se ven muy muy bien acá podemos tenerlas en mono color y chequen tenemos todo el arco iris para escoger literal el color que se nos antoje me encanta que te da un feedback cuando mueves la pantalla se siente delicioso la verdad o acá tenemos multicolor que ya son unos predeterminados que dependiendo de tu estilo y tu gusto y demás los podrás seleccionar pues la verdad está increíble también tenemos el energizing comfort que acá nos puede dar calor vitalidad frescor cheque nada más cómo cambian los colores dependiendo para crear un ambiente pues diferente y de bienestar como lo dice aquí eso me encanta esta pantalla obviamente es para el copiloto podemos controlar el sistema de navegación que eso está buenísimo para que te ayude tu copiloto mientras tú vas manejando a ingresar una dirección también tiene las aplicaciones hasta los ajustes del vehículo se ve muy bien y tenemos también el sistema hola mercedes o hey mercedes que cuando le dices hola mercedes coloca el aire acondicionado en 19 grados temperatura regulada a 19 grados buenísimo nos sirve para controlar el aire acondicionado y varias funciones del vehículo sin tener que quitar las manos del volante mientras tú vas manejando tenemos un techo panorámico que abarca tanto las plazas delanteras como las traseras y dan muy buena iluminación a la cabina y cheque nada más estas almohaditas que tenemos que son muy muy cómodas la verdad es que me tiene impresionado la comodidad que otorga el interior de este y que es 580 que ya no lo quiero regresar me lo quiero quedar porque la verdad está increíble este vehículo eléctrico tan tecnológico tan lujoso y tan completo en prácticamente todos los sentidos y bueno amigos y amigas ya estamos en mi parte favorita del vídeo de prueba de manejo de esta nave espacial que es el mercedes benz eqs 580 que es el tope de gama estoy la verdad impresionado en todos los sentidos el exterior me encanta el interior es una maravilla en verdad es algo fuera de este mundo me encanta el hyperscreen que tenemos aquí tenemos un head of display que está increíble porque tú no tienes que ajustarlo se ajusta automáticamente tiene unos sensores que detectan la cara los ojos y demás entonces se va adaptando a dependiendo quién maneja y en dónde está tu posición o sea tu cara entonces siempre lo podrás ver es de gran tamaño tiene unos gráficos muy buenos la verdad así es que pues el manejo que les puedo decir es impresionante no tiene una insonorización impecable o sea no escucho nada en el exterior y eso que es un vehículo muy silencioso porque es eléctrico no escucho nada en verdad nada en el exterior y voy demasiado cómodo tenemos una suspensión de aire que filtra los movimientos de manera impresionante yo siento que voy en una alfombra voladora literal o sea no se siente nada las calles de la ciudad de méxico son un horror en tema de baches y de imperfecciones tiene una potencia que hay que tenerle respeto y mucho cuidado suena muy padre la verdad el tema eléctrico a la hora de acelerar pero si le aceleras y se te va el pie bueno sales disparado estamos hablando de que este y que es 580 es el tope de gama y tiene una potencia total de 523 o 524 lo encontrado diferente 523 o 524 dependiendo en la página o en la ficha técnica y demás así es que pues nos quedamos con con cuál nos quedamos con 523 si quieren 631 libras pie de torque que son demasiadas la verdad y la potencia la tenemos en el momento en el que presionamos el acelerador porque los vehículos eléctricos otorgan la potencia de manera lineal llega de 0 a 100 en tan solo 4.3 segundos que es nada la verdad nada es un coche demasiado rápido este y que es 580 es 4matic tiene tracción en las cuatro llantas y eso es gracias a que tiene dos motores uno colocado en el eje delantero y otro colocado en el eje trasero los dos logran esa tracción en las cuatro ruedas pero también hay una versión del EQS que es el de entrada podemos decirle así que es el 450 solamente tiene un motor colocado en las ruedas traseras así es que es de tracción trasera y bueno ya estoy emocionado porque ya vamos a salir a carretera porque pues vamos en modo confort que está muy bien y wow qué impresión cómo se mueve esto qué velocidad tiene 4.3 segundos es una cosa de locos y pues si se mueve excelente aquí tenemos el modo de manejo está un poquito distrae el tenerlo ahí la verdad y cambiar los modos de manejo pero bueno ahorita vamos en modo sport no lo puedo creer el empuje que tiene te empuja la cabeza literal o sea tiene una potencia brutal esta nave es una verdadera locura estoy impresionado en todos los sentidos yo no pensaba que me iba a dejar con la boca abierta este coche sí he sabido que es impresionante y todo pero me tiene en verdad loco me trae loco y el sonido que hace en modo sport se siente más es como un ruido de motor la verdad es que se siente increíble no sé si lo alcanzan a escuchar ustedes déjenme ver y dejarlos escuchar a ver a él es el sonidito y se maneja se tiene un manejo divertido y eso que estamos hablando de un sedán de grandes dimensiones se maneja muy muy bien es un espectáculo en verdad puedo decirles que mercedes con los vehículos y que son los que mejor lo están haciendo sorry a las otras marcas pero son los que mejor lo están haciendo en tema de electrificación sus vehículos son algo impresionante perdónenme las demás en verdad pero mercedes y que es otro boleto wow me tienen impresionado con este eqs papá y tesla ni modo estar aquí dentro de la cabina del eqs es un verdadero espectáculo la verdad es algo suculento perdón por la palabra no sé pero es que yo siento es una delicia en verdad cómo se maneja todas las sensaciones tiene hasta el difusor de aromas huele delicioso todos los materiales se sienten delicioso también bueno déjenme contarles algo muy interesante de este mercedes benz eqs que es un vehículo de enormes dimensiones mide 5.2 metros pero para estacionarlo las ruedas las ruedas traseras giran también al dar la vuelta precisamente para eso para que sea como un hatchback podemos compararlo con un clase a ya sea sedán o hatchback más o menos gracias a eso se siente como si estuviéramos estacionando un vehículo así ustedes pueden ver cómo giran las ruedas al mismo tiempo pero hacia el lado contrario y déjenme contarles que cuando vas en la carretera giran hacia el mismo lado para ayudarte también a tomar las curvas de una manera precisa y perfecta tenemos un sistema de sonido firmado por burmester con bocinas por todos lados la verdad es que se escucha increíble tiene sonido envolvente qué más les puedo decir es un vehículo que me trae loco eso sí ya estuve pasando unos topes pega en todos lados lo tuve que pasar demasiado despacito la gente se desespera un poco pero tienes que pasarlo del lado y muy despacito para que no raspe porque si no raspa por todos lados así es que para la ciudad de méxico no es un coche tan adecuado eso sí para el día a día pues sí es lo único que le veo tiene una suspensión de aire como les decía que se puede elevar pero para elevarla es todo un rollo cada vez que llegues a un tope elevarla en lo que te tardas y demás sí también es 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 un rollo completo pero bueno eso es importante que tiene una suspensión de aire nivelable que se va ajustando también dependiendo de la velocidad a la que vaya circulando recordemos que en este vehículo lo más importante es la aerodinámica y otra cosa también muy interesante es que tenemos unas paletas de cambios en el volante pero qué raro si tenemos un vehículo eléctrico te ayuda a regenerar energía mientras le vas poniendo el signo de menos y también puedes llegar si le sigues baje y baje y baje en el menos puedes llegar a tener un one pedal drive cuando sueltas el acelerador el coche se frena automáticamente así es que pues sí también eso está muy interesante poder tener un one pedal drive ese modo tan famoso los vehículos eléctricos que es muy útil y pues cuesta acostumbrarse pero ya que te acostumbras lo vas a disfrutar mucho llegas un tope y sólo sueltas el acelerador y el vehículo se va frenando automáticamente vamos a ponerle otra vez en el modo sport cambia todo cambian hasta las pantallas los colores obviamente tiene todos los sistemas de manejo semi autónomo prácticamente se maneja sólo este EQS tenemos el detector de colisión detector de peatones detector de punto ciego el sistema de alerta de abandono de carril con mitigación como les digo prácticamente se maneja sólo si te cambias de carril sin la direccional te ponen el head up display hasta una barrita y qué pasa te va avisando si el vehículo de adelante se frena y vas a chocar la verdad es que todos los sistemas que tiene son muy muy útiles y sobre todo en temas de seguridad está demasiado equipado déjenme contarles que tiene más de 10 bolsas de aire porque tiene bolsas de aire hasta en los cinturones está increíble la verdad y según yo eso sólo Mercedes lo tiene así es que pues un coche demasiado demasiado equipado en todos los sentidos prácticamente me encanta este Mercedes Benz EQS 580 es un vehículo que tiene un vehículo que tiene un vehículo que tiene un precio de 3 millones 359 mil 900 pesos es un precio alto la verdad lo que tienes que pagar por este que es el 580 y pues nada espero que les haya gustado igual que a mí con todo este Mercedes Benz EQS 580 que tanto he disfrutado de manejar no se olviden de seguirnos en las redes sociales de visitar nuestra página que es www.carglobe.mx y de echarse todas nuestras reseñas en el canal de YouTube o en Instagram si nos están viendo también un abrazo y pues nada los dejo cuídense mucho y nos vemos a la próxima ¡Gracias!